El programa de la patria, el diseño programático que dejó el comandante Chávez para los próximos 5, 6, 10 años, plantea la transformación del modelo productivo. Tenemos una economía rentista y tenemos que aclararle otras cosas a la gente. Algunos de nuestros compañeros se equivocan cuando dicen que este es un modelo socialista. Este no es un modelo socialista. Y cuando nuestros enemigos dicen que la falla está en el modelo, bueno, yo creo que es correcto, pero no hay ningún modelo socialista, ningún modelo chavista. Aquí hay políticas socialistas, distribución del ingreso, de equidad, para generar justicia, donde hemos avanzado de manera significativa. Pero el modelo de sociedad que tenemos nosotros es el mismo modelo. El sistema económico... ¿Tenemos capitalismo de Estado en Venezuela? Es una especie de capitalismo de Estado donde la mayor cantidad de los medios de producción están en manos privadas, donde esos privados tienen 30 años sin invertir, donde hay una gran dependencia en relación al exterior por la vía de las importaciones, de las finanzas, de las tecnologías, la moneda, dependemos del dólar. Hubo una situación de parasitismo, no se produce y se obtienen gigantescas ganancias como producto de la renta. El trabajo está prácticamente desdibujado como un valor social que promueve el desarrollo. Ese es el modelo que tenemos. Nos pueden criticar porque no lo hemos transformado en 15 años, pero nos pueden criticar porque hemos instalado un modelo que está en crisis. Eso no es correcto.